Hola amigos de los Gloucesters, hola amigos de Youtube, canarios en general Bueno, pues quiero empezar este pequeño vídeo para dedicárselo a mi amigo Rafael Columbre, el yeclano Este es un gran criador que cría arrojos mosaicos y faeos de aquí de la vecina ciudad de Yecla Un saludo campeón, un saludo Rafael Ya sé que me siguen los vídeos y tal, pero yo también te tengo a ti controlado Bueno, pues a lo que vamos Esta tarde estaba yo aquí dándole vueltas al asunto Y al final me ha llamado un amigo, oye va a ser este concurso, no va a ser ninguno y tal Y me estoy planteando de mandar unos pajaritos aquí a mi amigo el molino de Simón Para que coja cuerpo ese concurso Y estoy en ello Es decir, son las 10 menos 18 de la noche, se encierra a las 12 y estoy a ver si saco algo que pueda llevar ¿Vale? No lo sé aún, pero estoy en ello Bueno, este vídeo más que nada lo he hecho Para el amigo, para dedicárselo al amigo Rafael Y para agradecer ¿Vale? Hace unos meses tuve un pequeño problema aquí en el aviario, hubieron algunas bajas, bastantes bajas Y entonces lo que suele pasar en esta ficción ¿Vale? Que uno tiene grandes amistades ¿Vale? Y entonces quiero agradecerlo Grandes amistades que están ofrecidos su aviario, sus pájaros, han dicho Javi Vente pa' acá ¿Cómo no? El gran Javi Tormo Gracias Javi ¿Cómo no? Pedazo de personas José Campos Juan Acordaros, Juan es el apellido Que siempre lo diréis Miguel Ángel De Elche Un tío de puta madre Ahí vamos Muy buena gente ¿Cómo no? Mi amigo Vicente De mucha miel ¿Vale? El rey de los enfermeros de quirófano ¿Estamos o no? Por cierto Haz un vino espectacular Otra gran persona que uno se encuentra en este mundo ¿Cómo no? Tengo bastantes más ¿Vale? Que algunos tal Pero eso ya lo iremos diciendo más adelante Van ofrecido hasta pájaros de color Yo creo rojo Javi Si te hacen falta viene y te lo llevas Pero para que veáis Que en este mundo Hay grandes personas ¿Vale? Te encuentras de todo ¿Vale? Por eso te digo que ya voy haciendo Voy apartando ya Personal ¿Vale? Bueno chavales Pues nada Un vídeo cortito Para eso Voy a ver si selecciono Que me cierran ¿Vale? Venga chavales Siempre para arriba Mi gente Siempre para arriba Primo Me tienes abandonado Hola amigo Abandonado tío Abandonado Y ya sé Chau Y ya Chau Chau Gracias.